Bueno, en realidad mi personaje, que es una idealización de él, alude al misterio de lo desconocido, es lo más cerca de lo que no se puede mostrar. O sea, digamos que ella no es la persona con la que él confunde al amor que busca cuando volvió a la ciudad tres años después. Es que no te cuento más porque esta película, al hablar de ella, yo creo que se desvirtúa. Es un argumento muy sencillo, que es la de un hombre que persigue a una mujer y en realidad lo que le da relevancia, lo que tiene interés, no es lo que se cuenta sino cómo se hace. Creo que es una película llena de matices, de detalles que hablan. Bueno, es una manera diferente de encarar el trabajo. Existe la creencia de que los personajes más desgarrados o más hacia afuera o más expuestos son más difíciles, pero yo encuentro mucho más, o mucho más, o por lo menos tan difícil como eso, la contención. Y lo sutil y lo pequeño casi me parece más interesante. Y bueno, es una película que se presta a ello, ¿no? por la cantidad de matices. Casi es más importante lo que no se dice que lo que se dice, ¿no? Las miradas, los silencios son mucho más expresivos que las palabras. Y luego, bueno, pues el sonido de las diferentes voces en las calles, el sonido del agua, de las bicicletas, la música... Todo tiene esta cuenta, ¿no? Cuenta un poco la... Está lleno de matices que hablan.